en Semana Santa y seguro que más de uno y más de dos aprovecha parte del tiempo libre para leer. Y nosotros le vamos a recomendar pues una publicación que acaba de ver la luz hace poquitos días. En concreto se llama El Hijo de las Sombras y es la novela que cierra su trilogía sobre la ciudad de Mérida. Detrás de ella pues está Maribel Carvajal. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Ha costado mucho cerrar el círculo? Pues realmente no. A poco que busques en la historia de Mérida encuentras hechos relevantes de interés para retratar a través de la literatura. Y en concreto en la época visigoda hay unos personajes inolvidables que son o no conocidos por la ciudadanía pero que han sido muy interesantes e importantes en ese momento histórico. Hablamos del obispo masona, hablamos del dus Claudio, hablamos de los nobles en godos Viterico, Seda, Bagrila y por supuesto a nivel de todo el reino visigodo pues hablamos de Leovigildo, de su hijo Recaredo, de la segunda esposa de Leovigildo, Gosvinta. Es decir, unos personajes que viven unos momentos interesantes y cruciales también en la historia. Sí, ahora habla usted. Hay personajes que son conocidos. Bueno, creo yo, y no sé si voy a ser la mayor desconocedora pero más allá del arzobispo Mausona, que nos suena además a muchos por la calle o por los reyes godos que estudiamos en su momento creo que la época visigoda sigue siendo una gran desconocida. Sí, efectivamente eso es así. Es bastante desconocida. No hay muchas fuentes y además dependiendo de, digamos, el bando en el que estuviesen a veces son contradictorias entre ellas. Yo a la hora de componer esta novela que guarda su protagonismo y se la reserva a Mérida pero en este caso también la acompaña Toledo porque la corte estaba allí. Y a la hora de componerla fundamentalmente me he basado en un pequeño opúsculo que es una joya que se conserva como fuente primera, ¿no? Escrito por el diácono Paulo y que nos habla de unos hechos que tuvieron lugar en Mérida de la mano del rey Leovigildo y de la mano de su hijo Recaredo. Y ese es el principal núcleo que yo utilizo para urdir una serie de tramas que acontecen en Mérida y que luego van acompañando, que son históricas, y que luego van acompañando a una trama más general en torno al levantamiento del primogénito del rey Leovigildo o en torno a la conquista del propio Reino Sueco, en torno a las intrigas palaciegas de esta segunda esposa de Leovigildo, Bosvinta, que, bueno, fruto de un pacto secreto de la mano de su marido, pues no va a consentir que se ultraje la memoria de una de sus hijas y pues se intriga también en contra de su propio esposo. Vale. O sea, por eso es una novela histórica, porque tiene mucho de historia, que en estas ocasiones, como decimos, desconocida, pero también esa parte de novela que engancha. ¿Está viviendo la novela histórica, Maribel, para una autora uno de sus mejores momentos? Yo creo que la novela histórica llega a un tiempo que está bastante en boga. Hay autores que son muy reconocidos y que tiran mucho a la hora de la elección de los lectores para determinados libros. Y creo que sí, que siempre se puede recomendar el libro de novela histórica también como una manera de aproximarse a la historia y de retratar detalles que en muchas ocasiones podemos no conocer. Puede ser el primer paso para luego poder embarcarse en la tarea de investigar sobre algo más que te pudiera gustar. El Hijo de las Hombras, como decíamos, es la novela con la que se cierra esa trilogía sobre la ciudad de Mérida y creo que ya le está dando satisfacciones porque ha quedado finalista en el octavo premio de narrativa histórica Alessandre Dumas. Sí, se presentaron 224 novelas y de esas 224 se seleccionaron 6 y de esas 6, entre las que está esta, pues luego se eligió a un ganador. Y bueno, no hemos tenido suerte pero por lo menos hemos quedado finalista. Sí, sí, el quedar finalista es en sí mismo un premio, así lo vivo yo, porque es una oportunidad de poder destacar de alguna manera el libro y cuando eres una persona menos conocida, pues eso puede ayudarte a que los lectores y las lectoras confíen un poquito más en el libro y quieran comprarlo. Entonces, no estás en el primer lugar, pero estás entre los primeros lugares y quedar finalista para mí ya digo que es un premio. ¿El Hijo de las Hombras se puede leer independientemente de la ciudad de los libros prohibidos o del imperio de la religión verdadera o hay que completarlo? No, no, no. Son novelas independientes con momentos independientes. O sea, el primer libro habla del siglo I, Imperio Romano, el libro II habla del siglo IV, que ya es el Imperio Romano ya más tardío, ahí apocado a su declive total, y después este libro habla del siglo VI, y ya digo, época visigoda, el meso en común es la ciudad de Mérida y hecho relevante en torno a la misma. Y de acuerdo con esa importancia que se le da a Mérida y con la importancia que tiene un libro, pues nada más y nada menos que el próximo 23 de abril va a participar en un acto para conmemorar el día del libro. Sí, yo voy a conmemorar en diferentes ámbitos que me van a llamar, y sí, siempre es un buen momento para hablar de libros, y claro, en el día del libro, disculpa, pues un gran momento, sí. Maribel, y bueno, pues estamos hablando de un libro, pero para conocer más detalles de esos personajes, de esa historia, de ese protagonismo de Mérida también, hay que leerlo. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Y no sé si va a haber alguna presentación como oficial del libro. Pues el libro podemos adquirirlo en nuestras librerías habituales, y luego también podemos adquirirlos, bueno, a través de las plataformas digitales. Yo recomiendo siempre las librerías de barrio, porque creo que hay que apostar por lo que tenemos más cercano, ya bastante cuesta salir adelante con la gran competencia que nos hacen, pero bueno, también es cierto que en las plataformas digitales también puede estar el libro. Y en cuanto a la presentación, bueno, pues estoy muy ilusionada con que llegue la feria del libro de Mérida, que ya falta poquito, y en esta ocasión creo que también voy a estar en la feria del libro de Toledo, en la feria del libro de Badajoz, y bueno, tenemos también algunas presentaciones del libro. Por ejemplo, voy a hablar de una presentación que me hace especialmente ilusión, que tendrá lugar en el Museo Visigodo en el mes de junio, y que haremos una presentación del libro teatralizándolo también. Y bueno, pues eso me hace especialmente ilusión. Y bueno, pues para promocionarlo, todas las cosas que sean necesarias, firmas de libros, en fin, yo a disposición de los lectores y de las lectoras. Pues ya lo saben, ustedes a lo mejor no llegan a tiempo para esta Semana Santa, pero ténganlo en cuenta y valórenlo si quieren conocer mejor nuestra historia, también nuestra realidad, porque se sigue viendo vestigios de época visigoda, aunque a veces no sepamos apreciarlos por desconocimiento, pues El hijo de las sombras es la novela que cierra la trilogía de Maribel Carvajal y que se acaba de publicar, y en breves fechas van a escuchar mucho hablar de ella. Maribel, muchísimas gracias y felicidades, y la mayor de las suertes. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.